Bueno, la verdad, primeramente, darle gracias a Dios por el trabajo que me logró hacer. Gracias por el equipo también que me ayudó y el manager que me dio la confianza. Tira un juego muy importante para nosotros, el equipo de Riva. Y bueno, la verdad, ya estaba preparado, me sentía con confianza en el box y llegué a dar todo. ¿Un momento de presión en el juego después de que te dieron la ventaja de una carrera por ser de tu compañero? Bueno, no, la verdad, me sentía tranquilo, igual que mi equipo, le daba ánimos a cada uno de ellos. Porque, la verdad, tenemos que ser todos, ¿verdad?, con la misma confianza, apoyándonos uno al otro y así salir adelante. ¿No esperabas que fuera un partido de juego completo para vos? Bueno, la verdad, no, la verdad no, pero sí me sentía que iba por lo menos a tirar seis innings, seis entradas. Y bueno, Dios me regaló la oportunidad de tirar todo el juego y estamos ahí. ¿El marcador no daba mucha chance para retirar, no? A pesar de todo, ¿te sentías tranquilo en el box? No, la verdad, sí, le tenía que caer arriba a los bateadores, siempre marcándolos adelante para salir, para presionarlo al bateador, la verdad, porque si me iba atrás, me iban a aprovechar. ¿Hasta tu subida el motículo a quien le dedicaste a este partido? Bueno, se lo dediqué a mi hermana que está en el cielo, ¿verdad?, la verdad, la mayoría de juegos se la dedico a ella, mi angelito y, bueno, la verdad, yo sé que se sintió orgullosa por estar aquí, pero lastimosamente tengo un mejor lugar.